De esta cabeza, continua explosión de anillos de azabache, surgieron las más bellas expresiones sobre la libertad y la virtud. Pueblo que no conoce sus derechos ni cumple sus deberes, es bárbaro. Montalvo nos enseñó a amar el bien y la belleza, fue sobre todo el forjador moral del continente americano. Guardaba en su prodigiosa memoria cuanto el estudio y la lectura le proporcionaran. Escribió sin consultar autores, no poseía biblioteca alguna, su obra literaria es simplemente portentosa. Montalvo amaba la soledad de su quinta. El contacto con la naturaleza pura alimentaba a su genio y fortalecía su espíritu. Mi causa es la moral, la sociedad humana, la civilización. Y por defender su causa se enfrentó con García Moreno, con el militarismo y con la intransigencia religiosa. Pero la fuerza de su pensamiento los derrotó y lo llevó a vivir constantemente en el exilio. Murió en París. Montalvo honra a la patria y al género humano.